Enamorado, Facundo González ya no oculta saliditas con Alexa Morizawa. Y esto porque este pasado 16 de abril al participante de Esto es guerra se le vio juntito a la modelo en el Corona Sunset Sessions. Al parecer el chico reality manejó hasta Lima Polo Club en Lurín. Solo para recoger a Alexa, quien se encontraba en dicho evento como reportera del magazine Vida Divina TV. A su salida el conocido guacho confesó que no puede hablar, dejando entrever que su contrato con América no se lo permite. Sin embargo, a la modelo brasileña se le escucha decir que se encontraba súper feliz. ¿Será que se refiere a su vida amorosa? Alexa Morizawa asistió a la primera parte del Corona Sunset Sessions donde se le vio muy contenta coreando las canciones de Laguna Pai, banda peruana. ¡Suscríbete al canal!